Estamos de vuelta para contarles de una actividad emblemática que ya hace 10 años tiene lugar en el verano ahí en el sector de Logallardo, área rural de la comuna de San Antonio como es la fiesta del embrujo que este jueves partirá con una secretada familiar y las actividades se extenderán por varios días para todos los habitantes y quienes visiten Logallardo hasta este sábado vamos a tomar contacto con el periodista Pablo Medina, quien tiene más detalles Así es, muy buenas tardes, nos encontramos en Logallardo, en la ribera del río Maipo un punto emblemático de la comuna de San Antonio que durante los próximos días va a ser revitalizado va a tener una fiesta importante, su tradición hablamos de la fiesta del embrujo este jueves 16, viernes 17 y sábado 18 se espera una importante cantidad no solo de San Antonio sino que de turistas quienes van a disfrutar de deporte, de mucha entretención y de buena música encanto y muchas atracciones que se van a vivir, se van a desarrollar en este punto y que vamos a conversar con el presidente de la Junta de Vecinos, don Alexis Lizama quien también ha estado trabajando en los últimos detalles para esta importante fiesta que ya comienza este día jueves en la ciudad de Puerto vamos a conversar con don Alexis y con la camiseta puesta, ya lo vemos con todos estos preparativos que ya se vienen con este día jueves que tiene el inicio, la primera de tres jornadas para esta fiesta del embrujo así es Pablo, muy buenas tardes, gracias por estar acá y claro, como usted decía, las actividades de acá de la fiesta del embrujo de Lo Callardo comienzan a partir del día jueves nosotros hemos estado trabajando hace bastante tiempo y en forma muy silenciosa con la directiva de la Junta de Vecinos con un grupo tremendo de colaboradores que tenemos y también acompañados y asesorados por la oficina de turismo de la Municipalidad de San Antonio y con la señorita Paula Reyes Comentanos un poco cómo parte esto el día jueves, a qué hora la invitación y también invitación especial para los deportistas, entiendo Sí, claro, para la familia en general, para los niños, los papás, los adultos mayores todos están invitados a la gran cicletada, a la tradicional cicletada que ya lleva por muchos años acá en Lo Callardo y que esta vez va a comenzar en la cantera de Lo Callardo va a recorrer, la cicletada se llama Recorramos Nuestro Pueblo entonces están todos invitados, vamos a hacer un lindo circuito llegaremos al Puente Viejo, contaremos una historia, la historia que tiene el Puente Viejo y para que los niños todos participen el llamado es gratis el llamado es para que usen su polera roja, amarillo, adornen las bicicletas y le demos mucho colorío a esta cicletada Los colores de la zona, de Lo Callardo, del Club Deportivo de toda esta zona de Brujo además Sí, claro, ya la invitación también para los vecinos que empiecen a adornar sus casas que el color amarillo, el rojo sobresalga los brujitos que empiecen a colgar en la fachada, la bruja y todo lo en general para que tengamos una linda actividad Bueno, también, eso es el día jueves, pero también hay más actividades el día viernes ¿Qué es lo que se va a desarrollar? Si nos puede comentar un poco parte de las grandes actividades para este viernes Sí, claro, siguiendo con las actividades el día jueves tenemos la noche del embrujo que comienza con un pasacalle que tendremos acá en el sector del río donde estamos ubicados en estos momentos un pasacalle donde vendrán las murgas desfilando hacia este sector y donde también tendremos los botes diez botes que van a estar acá en este sector con mucho colorido, muchas luces variados artistas que van a estar desfilando por el escenario durante la tarde-noche y para cerrar estaremos con el grupo Dulce Deseo Dulce Deseo Exacto Bueno, si nos puede comentar un poco también parte de la actividad que se van a desarrollar, entiendo, el día viernes con música y también entretención para todos los vecinos de Los Gallardo Sí, claro, como usted lo dice Pablo vamos a tener pasacalle vamos a tener variados artistas que van a estar pasando por el escenario hasta que oscurezca una vez que ya la tarde-noche llegue van a estar los botes acá navegando por el sector donde diez embarcaciones con sus capitán y sus tripulaciones estarán dándole color y magia a la noche del embrujo de Los Gallardo Todo invitado a participar y que tiene como gran broche de oro el día sábado mucha actividad y también buena música para todos los vecinos, turistas y quienes quieran ser parte de esta fiesta Sí, están todos los vecinos nuevamente de hacerle la invitación que a partir de las 11 de la mañana ya van a estar los puestos de expositores venta de alimentos va a haber un desfile grande de artistas también nuevamente que van a estar desfilando por el escenario y para ir cerrando la actividad también con el grupo Los Románticos Iracundos y la gran sonora de Valparaíso dejar invitada a la comunidad a no desaprovechar esta oportunidad y también dar cuenta de que se ha trabajado bastante con los expositores, por ejemplo para que no falte nada y esté todo el día a disposición de la comunidad a los distintos puestos Sí, claro, ellos están comprometidos y dicen que esta vez no va a faltar nada que va a haber mucho mote con huesillo que va a haber mucho cordero al palo que va a haber mucha empanada mucho pan amasado los dejamos invitados creemos y estamos seguros que lo van a pasar muy bien y esta vez no va a faltar nada Ustedes están haciendo los últimos detalles esta parte impecable están tratando de arreglar lo último que les queda pero ya está prácticamente todo listo para esta fiesta Sí, ya está todo listo estamos muy ansiosos de comenzar y para que la gente venga y disfrute y lo pase bien la gente se lo merece sobre todo la gente adulta acá de Locallardo se lo merece y con todo el respeto de esta directiva y esta Junta de Vecinos los dejamos invitados a que pasen una tarde y tres días de alegría y mucha diversión Muchísimas gracias, Alexi Gracias a usted, Pablo Bien, palabras de don Alexi Lizama presidente de la Junta de Vecinos de Locallardo quienes han estado trabajando a full no solamente esta semana sino que durante un largo tiempo pero primero arreglar todos los alrededores de esta linda parte de la comuna de San Antonio así como también para preparar cada una de sus actividades que parten este día jueves 16 y que van a culminar el día sábado con esta importante jornada que comienza a eso de las 10.30 a 11 de la mañana y va a estar durante toda la tarde esperando a la comunidad, a los sanantoninos para ser parte y también a los turistas para ser parte de esta gran fiesta toda una tradición en la comuna de San Antonio en el sector de Locallardo que una vez más va a esperar de la participación de usted de todos los sanantoninos y sanantoninas que quieran ser y que quieran sumarse a esta fiesta de El Un Brujo en Locallardo era cuanto teníamos para informar desde esta hermosa postal nos despedimos adelante ustedes en los estudios muy buenas tardes